Yo creo que la pandemia nos ha puesto también un poco delante de una verdad que era si estábamos dando un trato justo a las personas que tanto han trabajado y que a lo largo de su vida han levantado los pueblos, han hecho de nuestra sociedad lo que es hoy y por tanto si realmente el trato que estaban recibiendo por parte de esa sociedad era el trato justo. Y ese trato justo además cuando lo trasladamos al mundo rural pues hay toda una serie de incógnitas que ahora estamos afrontando que tienen que ver precisamente con la despoblación, que tienen que ver con el reto demográfico, que tienen que ver en la forma en cómo habitamos este territorio en el que nos damos cuenta que no puede ser que todo el mundo viva en las ciudades, que las ciudades son muy insostenibles. La inauguración de este centro de recursos polivalentes para el envejecimiento activo en el medio rural yo creo que es un magnífico ejemplo de cuestiones que para este gobierno son importantes. Un magnífico ejemplo de innovación, de participación, de inteligencia colectiva y de trabajo por el bien común. Para hacer llegar aquí, para hacer esto de una realidad no ha sido falta solamente determinado gobierno en Navarra, que también, sino ese trabajo colectivo que hemos hecho entre todos. Porque, como digo, para hacer que un centro, como decía antes, abandonado desde el año 2008, en estado casi de ruina, inviable una localidad de menos de mil habitantes, se transforme en lo que hoy es, en esta realidad prometedora. Creo que hace falta de muchas redes, de mucha colaboración, bien sea entre instituciones, me da igual estatales, regionales, locales, pero también de entidades, de asociaciones, de colectivos y de la ciudadanía en su conjunto. Por lo tanto, este éxito es un éxito colectivo y del bienhacer, de ese trabajo colectivo. Gracias.